Hum Proyecto DAF Spiritual Music Opresor Downtown Fire Burning Babylon Wow Ya liberación, liberación, liberación Ya liberación, liberación, liberación Ya liberación, liberación, liberación Ya liberación, liberación, liberación DAF BOY, Burning Babylon Con mi propio flow, reggae, motion, motion DAF BOY, Burning Babylon Con mi propio flow, reggae, motion, motion No se respetó a la valla, mama Y espera que vivamos como manda Jefe de Estado, jefe de mafia No hay que creerle nada, no Faya Que digo no es posible que sigan gobernándonos Que no hacen nada bueno, no Faya Que digo no es posible que sigan gobernándonos Que no hacen nada bueno, no BIRLIN BABYLON BIRLIN BABYLON No han sanado las heridas del pasado En el pueblo la justicia no ha llegado Esto se salió fuera de control Falla, 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 falla Unos se suicidan, otros vamos luchando ¿Qué tal como defienden? Y el presidente solo se preocupa de ir ganando MIRLON Que digo no es posible, que sigan gobernándonos Que no hace nada bueno, no Burning Babylon Ante sus leyes me hago el sordo, la, 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 la Ante sus leyes me hago el sordo, la, 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 la la... ¡Wooow! That boy, burning, burning, con mi propio flow That boy, burning, burning, con mi propio flow Reggae motion, motion No se respetó a la valla Y esperan que vivamos como Jefe de Estado, jefe de mafia No hay que creerle nada ¡Faia! Que digo no es posible que sigan gobernándonos Que no hacen nada bueno, no ¡Faia! Que digo no es posible que sigan gobernándonos Que no hacen nada bueno, no ¡Faia! 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 Gracias por ver el video.